¡Hey! Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien, sean bienvenidos a Obras México. Siéntense y disfruten del video porque hoy se hablará de una noticia súper importante para Querétaro. No es la primera ni será la última noticia en sorprendernos. Querétaro cada semana nos sorprende con nuevas inversiones, y es por eso que hoy traigo de nuevo a esta ciudad en el canal. Sin más preámbulo, comenzamos ya con el video. Hace poco más de un año, la empresa Microsoft anunció una inversión de 1.100 millones de dólares en el país, la construcción de un centro de datos, la creación de un consejo en conjunto con el Consejo Mexicano de Negocios, un programa educativo que contempla la edificación de tres laboratorios y varias aulas virtuales enfocadas en innovación digital, así como un programa de apoyo para resguardar al tiburón blanco. De estas cuatro inversiones, el centro de datos ya tiene una entidad ideal para instalarse. Estará en Querétaro, y de acuerdo a Roberto de la Mora, director de tecnología en Microsoft México, ya se ha conseguido definir la compra de los terrenos donde se harán estos data centers. El plan consta en construir tres grupos de data centers separados geográficamente, con una conexión eléctrica distribuida y separada, con placas tectónicas distintas y conectividad de internet distinta. La idea de este plan es que los data centers trabajen de manera autónoma para que los clientes puedan estar conectados y mantengan su información segura. Microsoft busca brindar servicios de nube inteligente en el país, ampliando la infraestructura de nube global que ya tiene en más de 60 regiones, extendida en más de 22 países. A través de esta infraestructura, Microsoft ofrecerá servicios de nube como Azure, Office 365, Dynamics 365, entre otros más. Ok, es todo por hoy, el video ha finalizado, espero les haya gustado, me gustaría saber qué te pareció el video, qué te pareció esta noticia. Querétaro me ha sorprendido una vez más, cada vez llegan más inversiones al estado, que se distingue por su calidad de vida y mano de obra calificada. Enhorabuena por Querétaro. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Si es posible, compartir, dar like y comentar qué te pareció. Sin más que decir, me despido y nos vemos después. Bye. Bye. Gracias por ver el video.